¡Suscríbete al canal! Pues sí, Pokémon. Siempre he estado muy ligado al mundo de Pokémon. Muy ligado en parte porque siempre desde pequeñito, desde chico, desde, no sé, desde Pokémon oro, no el remake, sino el Pokémon normal, he estado jugando a Pokémon. Siempre, siempre he estado jugando a Pokémon. Y bueno, yo empecé en el canal subiendo Pokémon, pero eso no funcionó muy bien. Y ahora que hay bastante más suscriptores, pues voy a volver a subir Pokémon. Pero esta vez Pokémon oro, el remake. Y bueno, a los que no estéis interesados en este vídeo, pues os salís y ya está. Pero bueno, es mi canal y no sé. Aunque sea de FIFA, me gustaría traer más variedad. No será tan constante este tipo de vídeos, sino una vez a la semana, dos veces a la semana, tres veces, depende de si os va gustando o no. Así que bueno, sin más dilación, vamos a comenzar este... esta aventura. Vamos allá. Vamos al Star y comenzamos. Ahí está Jojo. Y bueno, comenzamos. Ah, esto es lo mismo de siempre. No necesito nada, hombre. Vale. Y aquí tenemos al profesor Elm, o el profesor Ouken era. Hmm... Parece que el sol se está poniendo ya. Esto debe ser lo que llaman Crepúsculo, ¿no? Crepúsculo no, Crepúsculo es una película de vampiros. Bueno, hola, perdona la espera. Está en el mundo de los Pokémon. Madre mía, que lento va. Tengo que configurar eso. Me llamo Ouk. Pero me llaman Profesor Pokémon. Antes de seguir, dime. ¿Esta es tu primera aventura? Pues no, no. No es mi primera aventura, Profesor Ouk. Así que... Puedo saltarte esto. No, no. Tranquilo. Este mundo está habitado por criaturas llamadas Pokémon. Sí, sí. Ahora me sacas un Pokémon, me sacas Amarill. Venga, sí. Seguimos, seguimos. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos como amigos. A veces jugamos y otras trabajamos. Codo con codo. Madre mía, esto va muy, muy lento. Hay que combate con sus Pokémon para estrechar lazos con ellos. ¿Qué hago yo? Yo me dedico a estudiar los Pokémon. Para conocerlos mejor, vaya. Vale, seguimos. Tocar, tocar. Bueno, ¿qué te voy a decir si ahora me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Pues bueno, yo... soy un chico, pero no sé, me voy a mirar a ver. Sí, sí, confirmamos. Soy un chico. Bien, así que eres un chico. Sí, soy un chico. Y dime, ¿cómo te llamas? Pues yo me llamo... Ja... Javi, me llamo Javi. Jablillo, pero bueno. Me llamo Javi. ¿Te llamas Javi? Sí, me llamo Javi. Muy bien, Javi. Me... ha llegado el momento. Tu propia leyenda, Pokémon, está a punto de comenzar. Vivirás aventuras emocionantes y pasarás momentos de difíciles... momentos difíciles. Todo eso y mucho más te está esperando. Ahora ve. Entra en el mundo, Pokémon. Bueno, pues bueno. Vamos ahí, nos cometimos en pequeños. Y bueno, comienza la aventura. Vamos a ver... ¿Dónde está esto? Porque... Ah, todavía no puedo darle al Star. Vale, todavía no puedo. Bueno. Vamos a bajar la escalerita que nos espera nuestra madre abajo. Y venga, ahí está nuestra mami. A ver qué nos dice. Esto podría pasarlo rápido, pero bueno. Ah, Javi, aquí estás. Tu amiga Lira ha venido... A ver, ¿a qué ha venido? Ha venido hace un rato. Estaba buscando a su marido. Ah, y nuestro vecino, el profesor Elm, te andaba buscando. Se ve que quiere pedirte un favor. Su laboratorio está aquí al lado. No sabe... Lo sabe, ¿no? Antes de que te vayas, seguramente de que no te olvides... Asegúrate de que no te olvidas nada, ¿eh? Métete todo lo que te haga falta en esta bolsa. Uy, qué lento. Vamos a pasarlo rápido. Venga, rápido, rápido, rápido. Venga, sí, sí. Que ya lo sé, que ya lo sé. Venga, hay que cambiar esto a rápido, porque madre mía. Y a ver, esto... Venga, vamos a ponerle unos guapos, guapos. ¿Cuál nos pega? ¿Este? Este no, este es muy rígido, nada. A ver, a ver... ¿Qué nos ponemos ese? Negro, nada, nada. A ver, amarillo. Amarillo y negro no hay. Ahí hay amarillo. Amarillo. ¿Vale? Animación de batalla la dejamos por el momento. Y bueno, vamos a seguir. Vale, perfecto. Es por la tarde. Por la primavera, madre mía. ¿Qué? ¿Qué recuerdo me trae esto? Mi primer juego de Pokémon fue Pokémon Oro Normal. Y bueno, no iba a traer Pokémon Oro... El normal, el de la Game Boy Color. Porque... Es muy antiguo. Y este es un poquito más actual. No tan actual, porque ya creo que es de 2010 o por ahí. Y bueno, ahí veíamos a Lyra. Que se ha ido para su casa. O no sé dónde está Lyra ahora mismo. Y ahí tenemos a nuestro rival. Vamos a hablar con él. Vamos a hablar con él. A ver qué nos dice. Así que este famoso laboratorio del profesor. ¿Qué estás mirando? Y nos echa. Vale, ese es para que no lo sepan. Nuestro rival de la serie. Venga, empezamos ya. Aquí estamos con el profesor en el... En el laboratorio. Javi, te estaba esperando. Conocí en mi laboratorio y hoy en día es lo más normal llevar contigo... Oh, joder. Hoy en día es lo más normal llevar Pokémon contigo dentro de las Pokéballs, ¿verdad? Pero antes de que se inventara las Pokéballs, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Eso es. Como tu amiga Lyra. Aunque llevarlos dentro de las Pokéballs es mucho más práctico. Creo que dejar que caminen contigo también puede aportarte algo positivo. Probablemente influya en su desarrollo y su evolución. Tengo una idea. Voy a darte un Pokémon. Quiero que lo lleves junto a ti y observe si muestra algún sentimiento o vínculo especial con las personas. El Pokémon está aquí encima. Vale. A lo mejor a veces me trabo un poquillo, pero bueno. Hay que ir cogiendo práctica. Oh, vaya. Tengo un email. Ajá, vale. Eh, sí, eh, sí. Escucha, conozco a alguien llamado Señor Pokémon. Siempre está investigando cosas extrañas y se emociona muchísimo cada vez que descubre algo. Me acaba de escribir un email diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo bastante importante. Quizás se trate de otro huevo Pokémon. En cualquier caso, no puedo moverme de aquí porque estoy dirigiendo una investigación y tengo una montaña de trabajo. Eh, ya sé. Podrías ir tú en mi lugar. Vamos, hazme eso a favor, por favor. Venga, siempre, siempre tenemos que hacer cositas. Así que bueno, vamos a elegir nuestro Pokémon de la región de Yoto. A ver. Chicorita, Chicorita. Cyndaquil. Cyndaquil está bastante bien, ¿no? Y Totodile, pues Totodile siempre lo he cogido. Fue mi primer Pokémon que cogí en toda mi vida. Pero vamos a elegir a Cyndaquil. ¿Por qué diréis? Pues porque, no sé. Por cambiar. ¡Ay! Oye, oye, oye. Ay, ay, ay. Vaya bug. Vale, perdonad en eso, pero ahora se quitará cuando salga de aquí dentro. ¿Quieres poner un mote? No, no, no. Madre mía. Que Sida me está entrando de momento al ver esto. Creo que si llevas el Pokémon a tu lado no tardaréis mucho en llevaros bien. ¿Qué te parece? Venga, sí, quiero quitar esto, por favor. Quiero quitarlo, quiero quitarlo. Venga. Venga, vámonos. A ver qué quiere este. Venga, me dan unas pociones. Perfecto. Y salimos ya de aquí porque, madre mía. Ya sabéis, esto es el emulador y tiene algunos fallos. Perdonad por eso, pero bueno. Es lo que hay. Aquí está nuestra amiga Lira Javi. Te ha dado un Cyndaquil. Qué bien. Es un Pokémon genial. Si lo llevas junto a ti te irá tomando cada vez más cariño. Nunca está de más que te gire a hablarle de vez en cuando. Ya sabéis, debería ir a enseñárselo a tu madre. Venga. Madre mía. ¿Me estás ordenando que vaya a hacer cosas? No me gusta mucho que me órdenes. Vale, pues... ¿Qué iba a decir? Nah. Con el tema del bus me he olvidado ponerle un mote a Cyndaquil. Pero bueno. Tampoco me gusta ponerle muchos motes a los Pokémon. Nunca le he puesto motes. Pero si queréis que le ponga motes, dejadme en el comentario abajo. Y por ejemplo, si captura un Pokémon, pues me iré al vídeo anterior y le pondré algún mote. Vale, está aquí mi madre. Ah, Javi. ¿Qué Pokémon más mono? Si te lo ha dado el profesor. ¿Y qué te ha pedido? Oh, eso no va a ser nada fácil. Pero si el profesor confía en ti, debería aceptar su misión. Ah, sí. Casi se me olvida. Han traído el Pokégear. Toma. Vale. Gracias por el Pokégear. Pokégear. Nanananananana. Pokégear. A ver, pues. Sí. No. O sea, sí. Sí sabía cómo se hace. Sí sabía cómo se hace. Vale. Sí sabía cómo se hace. Venga, vámonos. Vale. Todavía no me ha dado las zapatillas. Algo que no me gusta mucho porque si no vamos a tardar mucho. No quiero hacer los vídeos muy, muy rápido. Vale. Nos para el profesor End que me pide el teléfono del Pokégear. Venga, él. Por favor. Más rápido. Casi se me olvida. Voy a darte mi número de teléfono. Javi ha registrado el número de él en el Pokégear. Vale. Perfecto. Ya sabes. Llámame si necesitas algo. Tranquilo. Que se va a la irme por mí mismo. Llevo ya... No sé cuántos años jugando a esto. Vale. Primera ruta. Esto como no es un nublo ni nada de eso, pues... Pues nada. Podemos capturar cuando sea. Vale. Un Pidgey. Buen Pokémon. Vale. Sin duda, primero tenemos que... Que iré entrenando a nuestro Pokémon. No lo voy a pasar rápido. De momento, si me... Si voy con mucha prisa o algo, pues iré pasándolo rápido. Para que no se hagan tan extensos los vídeos. Vale. Otro placaje para Pidgey. Y no vuelve a hacer placaje. Y le hacemos otro placaje. Y muerto. Venga. Que hay que... Que hay que ir cogiendo nivel para Sinnaquil. Vale. Pidgey del invitado. 15 puntos de experiencia. Que no es mucho. Pero bueno. Un nivel 5 de momento está bastante bien. Vale. Seguimos. Nuestra aventura. Bueno. Hay que decir que... Si. Yo llevo mucho tiempo jugando Pokémon. Pero no más allá. No más de... Nunca he jugado Pokémon competitivo y esas cosas. Así que... La naturaleza no me sé casi ninguna. Así que... Si me queréis hacer un favor y dejarlo abajo en los comentarios. Pues sería de gran ayuda. Vale. Placaje. Hay que tener cuidado con este ratata que está al 4. Y con el placaje le vamos a quitar bastante poco. Y venga. Vamos a... Esto lo voy a pasar rápido. ¿Vale? Perdonadme. Odio. Como más ataque rápido la he liado. Como más ataque rápido la he liado. Porque creo que me ha hecho ataque rápido. Vamos a huir. Vamos a huir. Madre mía. El primer... El segundo Pokémon que me sale en todo. Y ya he huido. Es que madre mía. Es que me iba a hacer ataque rápido y me iba a matar. Y no tenía ninguna gana de volver a alta. Así que... Voy a tener que volver a huir. Es una lástima. Pero es lo que hay. Vamos a huir. Y bueno. Ya ahora volveré a entrenar. Vale. Hay un Bunguri. Pero todavía no lo podemos coger. Los Bunguri son esas plantas que hay ahí. Que... Se las lleva al... Al... Ah, no recuerdo el nombre ahora mismo. Pero bueno. A un hombre te las hace Pokebars. Y bueno. Este hombre es muy pesado. Empezaste hace poco, ¿verdad? Eso estoy seguro. Está bien. Todo el mundo es novato alguna vez. Pero no soy novato, hombre. No soy novato. Lo voy a pasar rápido. Lo voy a pasar rápido. Porque esto es... Es muy cansino este hombre. Este hombre nos da ahora las zapatillas para correr. Y nos enseña todo en general. Esto normalmente voy a modo de tutorial. Me huelen los pies. Vale. Ya tengo la zapatilla. Ya podemos ir rápido. Perfecto. Vale. Podemos la zapatilla. Y ya podemos correr. Vale. Voy a recuperar a Cyndaquil por aquí. Porque si no después el rival nos va a dar tras tras por detrás. Porque cuando volvamos de la casa del señor Pokémon. Pues tenemos que luchar contra él. Aunque no creo que sea en este episodio. Porque cuando llegue a la casa del señor Pokémon. Pues se acabará ahí el episodio. Porque ya he dicho que no quiero hacer los episodios tan largos. Así que bueno. Vamos a salir ya de Ciudad Cerezo. Segunda ciudad de la... De la esto. Y ahora viene este pesado. Es que es muy pesado, eh. Es muy pesado. A ver. Ah, 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 ah. ¿Qué te pasa? Por fin te atrapó. Se me ha olvidado darte algo. Toma. El guía introducido en la tarjeta mapa en el Pokégear. Vale. Ya tenemos el mapa. Pero vale. Aquí me lo sé de Peapa. Vale. Por ahora. Toma. Toma. Vale. Mucha suerte en tu aventura. Perfecto. Me parece muy bien. Vale. Ruta 30. Siguiente Pokémon. A ver qué Pokémon es. Venga. Un Spinarak. No. Un Caterpie. Caterpie. Raro porque no me ha salido ningún Caterpie. Porque he probado el juego antes a ver si iba bien. Y siempre me salía en Spinarak. Bueno. Era para la noche. Pero bueno. Venga. Placaje a Caterpie que tenemos que ir subiendo de nivel rápido y veloz. Indaquil. Y si no, lo tendré que hacer fuera de cámara. Porque no quiero que me dé problemas el rival. Venga. Caterpie derrotado. 22 puntitos de experiencia. Que casi sube de nivel. ¿A qué nivel aprende Asquaad? Ah. Otro Pokémon. Vale. Esto vamos a pasarlo rápido. Venga. Disparo de Mora. Disparo de Mora. Disparo de Mora. Disparo de Mora. Nada. Nada. Vale. Subimos de nivel a 6. Sube uno de ataque, uno de defensa, uno de ataque, especial, defensa. Todo uno. Vale. Pantalla de humo. Pantalla de humo. Pantalla de humo que no vale para nada. Pues vale. Minuto a 14 de vídeo. Ahora cogeremos esa Poké Ball a la vuelta. Porque no se lo... Creo que es un antídoto. Puede ser una poción. Antídoto, poción. Vale. Es una poción. Y ahora nos van a volver a molestar, tío. Vamos a parar arriba, pero venga. Espera. Pensaba... Pensaba pasar por delante de casa. Sí, venía a saludarme, pero tú quién coño eres. ¿Quién coño eres? Qué poca comunicación. Ay, los principios del juego son bastante cansinos, eh. Vale. Enseguida llegará a casa del señor Pokémon. Pero antes de que vayas allí, escucha lo que le voy a decirte. ¿Ya tienes algún Bunguri? Los Bunguri son frutos que maduran una vez al día en la planta de Bunguri. Yo cultivo uno junto a la casa. Los frutos son estupendos. Además de ser un material para fabricar Poké Balls, tiene otros varios usos. Son de los más útiles. Mentira. Mentira porque solo sirven para las Poké Balls. Vale, pues... Ahora lo cogeré. Sí, eso. No me interesa mucho el tema de los Bunguri. Bueno, sí. A lo mejor. Para tener Poké Balls. Pero bueno. Aquí tenemos un antídoto. Que ahora mismo... Pues bueno. Es interesante tenerlo. Pero bueno. Como no es un Nuzlocke ni nada por el estilo. Pues... Lo puedo comprar cualquier cheta, hombre. Vale, otro Caterpie. Madre mía. Esta es la ruta de los Caterpie. Y encima de los Caterpie pesados. Porque tengo que usar placaje. Espero que aprenda ya Asquaz rápidamente. Sé que no... He dicho que no quería pasarlo rápido. Pero bueno. Estamos ya dentro... Madre mía. No me jodas. No me jodas que va a ser entera con el Bung. Bueno. Muy buena. Tú debes ser Javi, ¿no? Aquí está el señor Pokémon. Y eso que está ahí enfrente del ordenador. Que está flotando. Puede ser profesor Oax. Ay, los Bung, los Bung. Yo soy quien ha mandado la carta al profesor. Hace poco. Madre mía, madre mía. Es que me hace daño en los ojos, ¿eh? De verdad. Me hace daño ver eso. Vale, va. Esto es lo que quiero que examine el profesor Elm. Huevo Mist. Huevo misterioso. Huevo Misty. ¿Deis a la Misty? Hostia. Alguien que conozco en Ciudad Iri me dio eso. ¿Alguna vez habías visto uno de estos huevos en Yoto? Imagino que el profesor Elm debe saber lo que es. Esto da una eminencia en lo que respecta a la evolución de los Pokémon. Hasta el famoso profesor Oax opina lo mismo. ¿Has vuelvo al bautorio del profesor Elm? Deja que tus Pokémon descase un rato. Muchas gracias. Ah, vale. Mejor. Así se quita el bug y lo veis. No, no se ha quitado el bug. Madre mía. Ay, encima va más lento que es un muerto. Ya que lo menciona, yo soy el profesor Oax. Y Oak. Bueno, Oak. El profesor Oak. Estudio los Pokémon. ¿Tú eres Javi? He venido para echarle una mano a mi amigo el señor Pokémon. Y él me ha dicho que él ya había enviado a alguien. Así que me ha quedado a esperarte. ¡Wow! Veo que tienes un Pokémon bastante raro. Ah, ya veo. Así que tú también estás ayudando a profesores con su investigación. Sí, bueno. Él no me da una Pokédex. Pero bueno. Sí, lo estoy ayudando. Creo que sé por qué te has confiado a ese Pokémon. Da la impresión de ser alguien que valora mucho a los Pokémon. ¿Vale? Parece ser muy responsable. ¿Querrías ayudarme? ¿Ves? Esta es la última versión de la Pokédex. Vale. Guarda automáticamente datos de los Pokémon que hayas visto o capturado. Es una enciclopedia de alta tecnología. Javi recibió la Pokédex del profesor Oak. Ve a conocer todos los Pokémon que puedas y completa la Pokédex. Llevo demasiado tiempo aquí. Tengo que ir a Ciudad Trigal para mi programa de radio. Javi, tengo el presentimiento de que volveremos a encontrarnos. Aún así voy a darte mi número de teléfono por lo que pudiera pasar. Javi registrado al profesor Oak en el Pokédex. Vale, perfecto, perfecto. Ahí te vas. Y el bug este a tomar por culo. Madre mía. ¡Ay, los bugs! Vale, me vuelvo a llamar el profesor Oak. ¿Qué quieres ser? Son las 6 de la tarde. Día jueves. Hola, Javi. Un desastre. Sí, sí, es terrible. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que... ¡No! Por favor, vuelve cuando antes. Vale, pues... ¿Qué le habrá pasado al profesor Oak? Pues ahora lo descubriréis. Bueno, ¿qué hago? Llego a esta ciudad... Venga, sí, vamos a llegar. Así sigo entrenando un poquillo. Ya lo veis. Entrenaré fuera de cámara porque ahora lucho contra el rival y ahora lo veréis. Vale, otro Caterpie que vamos a pasar rápido y veloz. Vale, fuera, fuera de aquí. Fuera. Vale, nivel 7. Perfecto. Nivel 7. Consiguiendo nivel. Madre mía, madre mía, madre mía. Con los... Gol... Oh, Caterpie otra vez, tío. Vale, ya estoy en nivel 7. Ya... Ya soy bastante mejor que tú. Si me permites. Madre mía. No me voy a haber metido por aquí. Vale, un Pidgey. ¿Qué quiero capturar? Un Pidgey. Creo que va a ser el primer Pokémon que voy a capturar después de Cyndaquil. Bueno, pues minuto 19. Nos vamos a quedar aquí a las puertas. Y bueno, espero que os haya gustado este primer capítulo de esta serie que voy a subir al canal. No os ya lo he dicho. Depende de vosotros. Todo depende de vosotros si queréis que sea más seguida esta serie. Porque FIFA a veces me cuesta grabarlo porque los servidores y ahora últimamente FIFA está un poquillo en la mierda. Y bueno, quería... Por si alguna vez falla FIFA, quería tener aquí en el canal otra salida para ir dando variedad, más que nada. Así que bueno, si queréis más vídeos ya sabéis votadlo abajo en los comentarios y decídmelo. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Adiós.